Hay un nuevo reto circulando en las redes sociales. Abajo la dictadura challenge, figueos que de manera jocosa imitan el final de la actuación de gente de zona en el escenario del Free Cuba Fest este fin de semana. Nunca es tarde cuando se trata de Cuba, el país donde uno nació. Libertad para Cuba. Por primera vez en público los músicos cubanos lanzaban este mensaje contra el régimen de la isla. Inmediatamente después abandonaron la tarima. Abajo la dictadura. Miami me lo confirmó. Fue porque nos emocionaron mucho las palabras que dijeron los muchachos de gente de zona porque hacía mucho tiempo que estábamos esperando que Randy y Alessandro se manifestaran a favor de la libertad de Cuba y no quisimos que pasara desapercibido. El dúo humorístico de Miami, los Peachy Boys, lanzó el reto que consiste en gritar Abajo la dictadura. y salir corriendo. Nos han mandado videos cubanos de todas partes del mundo, desde Francia, desde Alemania, Chile, de todas partes. También hay personas que han dicho que si nos estamos burlando de gente de zona, porque ahora tanto querían de que hablar y ahora que hablaron se están burlando de ellos. Y eso no es mi idea. ¿Qué es lo que crees de la política? Abajo la dictadura. Desde lo que pasa en una pizzería, hasta dibujos animados, cubanos de todas partes comenzaron a subir sus videos. El humor, dicen, es la mejor herramienta para exigir la libertad de Cuba. Sería lindo que junto con gente de zona se sumaran todos los artistas cubanos y todos los cubanos que tengan una voz, artistas, deportistas, artistas, personas que tienen una voz, que tienen miles, millones de seguidores en este caso. Gracias.